La mañana de este viernes se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de los reos políticos Juana Estela López, Justo Rodríguez, Amílcar Cruz, conocido como Celia Cruz, entre otros originarios de la isla de Ometepe, acusados de secuestro extorsivo, robo agravado, lesiones graves, daño agravado, obstrucción de funciones públicas, dijo el abogado de la CPDH, Évera Cebedo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, a través de mi persona, defendemos a tres, defendemos a Juana Estela López, a Justo Rodríguez, a Amílcar Cerda Cruz, conocido como Celia Cruz. Bueno, la audiencia fue una audiencia inicial en la cual el Ministerio Público presentó su intercambio de información y prueba en lo cual consta de 11 testigos, los cuales todos son policías, diciendo lo mismo que ya establecía la acusación, que los acusados los secuestraron, dañaron una patrulla, lesionaron, robaron. La próxima audiencia va a caer en dependencia del juez de juicio que todavía no está designado. El abogado también se refirió a las nulas medidas sanitarias en el complejo judicial y a la vez denunció que uno de los reos políticos presenta síntomas sospechosos de COVID-19. Como quiero destacar que esta audiencia se llevó a cabo en una sala de pequeña, 4x3, donde habían 22 personas, 12 guardas del sistema penitenciario, en el cual ninguno de ellos portaba mascarilla, haciendo caso omiso a la circular del 23 de abril, emitida por la Corte Suprema de Justicia, donde indicaban que en el Poder Judicial todos tenían que andar, su mascarilla, lavarse las manos, entre otras cosas. También quiero señalar que en el caso de Amílcar, me refirió él, que se encuentra con problemas de salud, entre ellos fiebre, tos, y dice que últimamente, al menos hace dos días, ha perdido el olfato y ha perdido el sentido del gusto. Entonces que tiene estos problemas, esto se lo hizo saber al señor juez, para que fuera remitido al Instituto de Medicina Legal para su valoración médica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.